Este es el video más ofensivo que vas a ver en todo el día y es importante que lo veas porque si no te vas a morir solo con una pareja que es un pelotudo, una pelotuda que no te vas a poder bancar No tenés un alma gemela esperándote, le meto a pincharte la burbuja de Disney, pero no es así Te vas a morir solo si no entendés esto, no hay alguien que te vaya a querer por como sos y lo vas a encontrar algún día, pero tú de eso, no existe eso Incluso si creés en Dios, Dios básicamente el único que creó para él fue Dani y Eva y mira cómo salió, salió como el culo y los que vinieron después encima era como arreglatela, enganchar lo que podés, así es como funciona la cosa, la cosa no es que Ay, va a haber alguien especial, no existe, lo que hay es que vos tenés que construirlo Vos vas a encontrar a alguien y no vas a marcar todas las casillas de lo que ese alguien está esperando Pero, forzando que las cosas menores funcionen, bueno, vas a lograr que los dos se terminen amoldando No es que, ay, va a venir alguien y me va a querer por como sea Entonces puedo hacer cualquier mierda durante toda mi vida, total, algún día va a venir alguien y me va a querer Con ese razonamiento todos tendríamos pareja, pero la realidad es que no La realidad es que incluso en mi generación y las generaciones que vienen, la mayoría van a tener a todos solteros Ya lo están mostrando las estadísticas, todo por estas películas chotas y pelotudas de Disney que te dicen que No importa, puede hacer cualquier cosa, está todo bien, total, viene el príncipe azul No existe, no hay príncipes azules, no hay princesas, no hay nada Podrás encontrar a alguien imperfecto como vos, porque vos también sos un ser imperfecto Y hacerlo funcionar, fin de la historia Y el otro tema, que es lo más complicado de todo eso, es que si vos tomás decisiones de mierda en la vida La cantidad de princesas y príncipes azules se van a ir disminuyendo Si vos sos un hombre y sos un dejado de mierda, la cantidad de minas que verdaderamente estarían interesadas Si quieren empezar una relación con vos, se van a ir reduciendo cada vez más Hasta el punto de que si sos un dejado de mierda, si sos un vagabundo que está tirado en la calle Que eso ya es el extremo, no va a querer nadie estar con vos Cagaste, porque tomaste decisiones de mierda en la vida Y si vos sos una mina y estás buscando a tu príncipe azul Y mientras supuestamente lo estás buscando o esperando, te garchas a todo el tipo que te cruzas La cantidad de hombres que quieren estar con una mina promiscua va a ir disminuyendo cada vez más O sea, con cada tipo más que estés, menos chance de tener de encontrar un tipo que sea un príncipe azul Además otra cosa más pasa con las mujeres Las mujeres les gusta básicamente el 10-15% de los hombres, nada más El resto de los hombres los consideran atractivos por debajo del promedio Lo cual es una estupidez Pero eso muestra que buscan los mejores Entonces lo que termina pasando es que esos hombres No es 50 y 50, está para todas las mujeres Están buscándose dentro de esos 10-15% de los hombres Que si tenés que pelear con otras mujeres para encontrar el supuesto príncipe azul Los hombres perfectos, los hombres lindos, los hombres que te gustan Tienen mucha mina Esa es la realidad, tienen muchas opciones Y van a elegir a la mina más virgen La que menos yo te aprobado es la que más van a elegir Entonces ten en cuenta todas estas cosas Las decisiones que vas tomando en tu vida te van a reducir las chances de Encontrar una pareja que quiera siquiera empezar una relación con vos Lo que termina pasando es que o te van a tomar para la joda, para la cagada Si sos una mujer, o sea, te van a querer solo para sexo Por eso vas a terminar pensando que los hombres solo quieren sexo Porque cuando sos promiscua Los hombres te van a querer solo para el sexo Porque no te van a tomar en serio Y si sos hombre, no crees que las minas son unas hijas de puta Que no te dan bola, que te ignoran, que no sé qué Pero claro, boludo, macho Si sos uno de los del 80% que no han hecho nada por su vida Obvio que va a ser así Si no tenés nada para mostrar, no tenés nada para ofrecer Entonces enténdelo porque es así como funciona No hay nada garantizado en la vida Tenés que luchar Y lamentablemente te vas a tener que pelear por otras personas Por tener incluso pareja Así como funciona esto y así como ha funcionado Siempre va a seguir funcionando No se puede cambiar Ahora seguime acá, mirate el resto de mis videos Y checate también el link de la video Gracias por ver el video Gracias por ver el video